Estas en la mezcla con F.J. G.C.O.B. Toma Jim Como estrella fugaz que en segundos pasó Así fue la ilusión dentro de tu corazón Como todo en Don Juan a conquistar tu amor Me lancé sin mirar las consecuencias poseerios Y como profecía todo se cumplió Cada palabra de un amigo que me advirtió Que el amor no da tregua cuando todo lo entregas De un saldo de pena y dolor Y como una medusa va convirtiendo en piedra Cada sueño que has forjado Como una mirada fría de su desamor Yo quiero olvidarte pero no puedo Sigue de masoquista y obstinado mi corazón Mientras muero Yo quiero fingir que ya vencí el dolor Pero he perdido mil batallas y esta guerra en contra de tu amor Y aún así con mucho de mi vida puedo borrar Tus besos en mi Tus besos en mí Yo quiero Yo quiero y no puedo 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 Aquí nos engañamos cuando hablamos de los dos Usted sabe compañera que no se perdió el amor Porque tanto teatro anda y cuéntale al señor A tus amigas del salón nos odiamos su razón Quizás tú, quizás yo, dónde y cuándo y por qué ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba y tú en un altar me duraste ser fiel En tu cuerpo y alma te entregabas En nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo Descademos nuestro amor Aunque hacemos otra ocasión Que reviva la pasión Me doy nota por el sol Este Romeo ya no da flores Mi querida Julieta Ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura No lo piensas, anda y mátame Mátame Y con el mismo puñal Arráncate la vida Tú también, mujer Resuración en otro siglo En otra vida Reviviremos nuestro amor De ayer Envenename el café Luego bebe de la taza Y mátame Las cosas están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Muchos que estaban calientes Muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predicar Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predicar Que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio De calumnia Se está moviendo Frena, señor Mi lengua Líbrame de ese mar En estos tiempos finales Un demonio De calumnia Se está moviendo Frena, señor Mi lengua Líbrame de ese mar Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predicar Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predicar Que todavía hay luz ¿Quién le dice? Lo máximo El que sabe de esta vaina Porque tú me haces llorar Ay, corazón Ay, corazón No me ves que estoy muriendo Ay, qué dolor No me puedo controlar Siento temor De que te vaya a perder Ay, corazón Ay, corazón Porque tú me haces llorar Porque tú me haces llorar Porque tú me haces gritar Si yo muero por tu amor Ay, corazón Si me muero por tu amor Ay, corazón Ay, corazón Si me muero por tu amor Ay, corazón Si me muero por tu amor Yo no sé Yo no sé lo que me hiciste Ay, corazón Que no te puedo olvidar Mi dulce amor A donde quiera te pienso Ay, corazón Es un amor tan extraño Me da calor Me da calor Si durmiendo yo te sueño Cuando despierto te veo Creo que tú estás ahí Ay, corazón Porque tú me haces llorar Ay, corazón Porque tú me haces gritar Ay, corazón Porque tú me haces llorar La vida mía se acaba Se va muriendo Que ya no sé ni quién soy Ay, qué problema Estoy flotando en el aire Todo se me olvida No me puedo concentrar Con ninguna otra mujer Porque no son como tú Ese es amor Porque no son como tú Ay, corazón Porque tú me haces llorar Ay, corazón Porque tú me haces gritar Ay, corazón Porque tú me haces llorar Pequeño un acán Que a mí es por dentro De amor y de pena Sobre el sentimiento Alimenta en tus venas Tus noches sin par Pequeña y genial Tú que hablas de males Remedios no hay Que en tus navidades Regalas champán Por no involucrar Tu personalidad Me miras a mí Como desde abajo Me pides amor No ves que no tengo Nada que ofrecer Que ni tú ni yo Sabremos por qué Somos tan distintos Yo trato de amor Yo trato de ver Cada cosa en frío Tú eres la pasión Yo busco el olvido Tú la rebelión Tú buscas mi afecto Yo tu comprensión Me miras a mí Me miras a mí Como desde abajo Me pides amor No ves que no tengo Nada que ofrecer Que ni tú ni yo Sabremos por qué Somos tan distintos Que no puedo amar Lo desconocido Oh my God Me encanta ese amor Y no me encanta Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Y me lo pides Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Como piedra Como piedra Que no siente nada Como espina Que queda clavada Corazón 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 duro De quererte es mi vida Y mi pena Sobrevivo Que tú no me quieras Corazón 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 Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba Y te daba hasta mi vida Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú Que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú Que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Dicen por ahí Que el vicio de amarte Es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daños Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer Mi amor tú te has robado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo del mundo de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo Pega el vicio de tus labios Pégame tu vicio Oh El vicio de tus labios Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio Pégame tu vicio Pégame tu vicio El vicio de tus labios Dicen que el hombre no llora No debe llorar Ay, 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 ay Que se demuestra sombría En sufrir y callar Ay, ay, ay Pero el que diga esa frase Debes saber Debes saber del refrán No es igual Llamar al diablo Que verlo llegar Ay, ay, ay Yo soy uno de esos hombres Que nunca lloro Ay, ay, ay Sin importarme lo fuerte Que fuera el dolor Ay, ay, ay Y para hacerle homenaje A otro refrán que aprendí Yo me doblé muchas veces Y no me partí Ay, ay, ay Esta humedad de mis ojos No se vaya a confundir Son solo gotas de lluvia Que quieren salir Porque se nubló mi vida Cuando yo te vi partir Gotas de lluvia Que mi alma lloviendo por ti Ay, ay, ay Me enamoro de tu boca Ay, ay, ay Me enamoro de tu cuerpo Ay, ay, ay Me enamoro de tus ojos Ay, ay, ay Ay, ay Que me enamoro de tus besos Ay, ay, ay Me enamoro de tus huesos Que chocan con los míos Cuando nos abrazamos Me enamoro de tu boca Que me indulza la vida Cuando nos besamos Me enamoro de tu pelo Negro como la noche Dentro de mis manos Me enamoro de tu cuerpo Que me quemas y te toco Estoy desesperado Me enamoro Me enamoro De tu boca y tu sonrisa Me enamoro Me enamoro De tu cuerpo al andar Me enamoro Me enamoro De tu boca y tu sonrisa Me enamoro Me enamoro De tu cuerpo al andar Me enamoro de tu boca Ay, ay, ay Me enamoro de tu cuerpo Ay, ay, ay Me enamoro de tus ojos Ay, ay, ay Ay, que me enamoro de tus besos Ay, ay, ay Volveré A buscarte a ti No puedo vivir Tan lejos de ti Lo pensé Y no voy a hablar Muy cerca de ti Solo quiero estar Ay, amor Ay, amor Cómo me pasó la vida Ay, amor Ay, amor Como un barco a la deriva Corazón No sé si me entiende Pero es que me duele Lejos de tu vida Ay, amor A veces quisiera Morirme primero Y que no me quiera Yeah 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 Lo pensé y no podía hablar Muy cerca de ti, solo quiero estar Volveré a buscarte a ti No puedo vivir tan lejos de ti Ay amor, ay amor Cómo me pasó la vida Ay amor, ay amor Como un barco a la deriva Corazón, no sé si me entiendes Pero es que me duele lejos de tu vida Ay amor, a veces quisiera morirme primero Y que no me quiera Dime algo, dime algo Me voy negro Dame mami, dame Yo soy, ve pronto por mí Sabes que esta hora solo es para ti Yo soy, yo soy Estoy solita por ti No pierdas más tiempo, llévame de aquí Ay amor, ay amor Sin ti no quiero la vida Ay amor, ay amor Porque tanto me castigas Corazón, también yo quisiera morirme primero Y que no me quiera morirme primero Ay amor, llévame contigo Tómame si quieres Yo soy tu bebida Ay amor, ay amor Sin ti no quiero la vida Ay amor, ay amor Porque tanto me castigas En esta carta te escribiré Lo mucho que yo sufrí Desde aquel triste momento Que de tu lado yo partí En esta carta te escribiré La nostalgia que siento en mi vida Desde aquel triste momento De nuestra despedida Contéstame de una vez Escríbeme diciéndome De quien es más grande la tristeza Del que se va o el que se queda En esta carta te escribiré Lo mucho que estoy sufriendo Desde aquel triste momento Que de tu lado yo partí Hoy me sorprende la noticia que te vas Sin sopesar el daño a mi corazón Sin tener pruebas Que me acusen que he fallado Que tu amor he traicionado Sin evidente razón En tu argumento dices que no vuelves más Y no analizas lo que me puede pasar Tú me condenas a perfecto sin juzgarme Es lo mismo que matarme Es lo mismo que matarme A privarme de tu amor Si yo no vivo para ti ¿Para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo si yo no vivo para ti Si yo no vivo para ti ¿Para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo para ti Estás en la mezcla con DJ Chico No calles No calles nunca lo que tú sientes Y dilo cuando llegue el momento Jugaste con los sentimientos Y ahora Fueran con el viento Un sentimiento No aparece por siempre Que ayer no puede Marchitar el amor Cuanto lo siento Que no me lo dijiste Cuanto lamento El no ser de tu amor Que malo Que mala fuiste con ese amor Mataste la alegría de mi alma Seré valiente Pero no me arrepiento Eres inocente No sabes del amor Cuanto lo siento Que no me lo dijiste Cuanto lamento Que no tengas mi amor Tu hermano Decirte aquel día Que no me mintieras Que me dieras tu amor Hoy tarde Le hablaste a mi vida Y ahora me dejaste Un maldito dolor Te llevo adentro Todavía te amo Estoy confundido No sé qué voy a hacer Cuanto lo siento Que ahora no sea el momento Cuanto lamento Que callar ese amor Perdonar No ha sido mi culpa Déjame pensarlo Dame tiempo mi amor Espera En mucha paciencia Y sea en el camino Revivimos el amor Siento lo inmenso Que me quema por dentro Estoy herido Sangra en mi corazón Cuanto lo siento Tu no fuiste sincera Cuanto lamento Cuanto lamento Cometiste un error Ya se terminó Solo quedó Recordarme de ella Si voy a llorar Tengo razón Yo la quiero a ella Si ella volviera Si ella volviera Y me quisiera Y me quisiera Me muero por ella No puedo aguantar No puedo aguantar Siento su amor Quemando mis penas Quiero que tú de mí Tengas compasión Aunque sea de pena Cuando te extraño Cuando te extraño Sigo esperando Que vuelvas conmigo Yo no quiero perderla Yo no puedo dejarla Que sin ella Ay, yo no vivo Cómo dejo Cómo dejo de amarla Cómo voy a olvidarla Si por ella Estoy perdido Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú No, no puedo más, quiero morir, ¿por qué tú no vuelves? Si la soledad me matará, ¿por qué tú no entiendes? Si yo te amo, porque eres buena, yo quiero tenerla Si volvieras conmigo, esta noche temprano, le rogaría que me perdone ¿Qué pasará mañana? Si no estés a mi lado, me moriría de ese dolor Ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón Me gustas mucho, me gustas mucho El Maximo Productions en el building Ahora, ¿qué quieres de mí? Si vivo por ti Ahora, ¿te quieres marchar? ¿Me quieres dejar? Pero olvídalo, no mi amor, no me traiciones, no me abandones Háblame, quédeme, mira que ahora quiero más de ti Ahora, quiero ser feliz, más cerca de ti Te amo con el corazón, lo siento mi amor Viviré para ti Viviré para ti, como te adoro, como te amo Siénteme, sálvame, mira que mi alma se puede morir ¡Ay de mí! Cómo la quiero, cómo la quiero, cómo la quiero Ay de mí ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Ay, de mí ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? Ay, de mí Quiero sentir Quiero llorar Quiero vivir Quiero olvidar Una mirada Una sonrisa Un beso tuyo Quiero probar Estoy nervioso Me siento extraño Estoy nervioso Me siento extraño A ti mujer Estoy buscando A ti mujer Estoy buscando Quiero de ti Todo mujer Tuyo enterito Yo quiero ser Dámelo todo Dámelo ahora Goza la vida Que es una sola Dame vida Dame vida Dame tu amor Dame cariño Dame calor De aquí sin ti Yo no me voy De aquí sin ti Yo no me voy Quiero olvidar Quiero vivir contigo a solas Dame tu amor Dame tu amor Dámelo todo Dámelo ahora Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Porque me gustas Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Porque me gustas Estoy perdido Por ti mujer Ven donde a mí Ven donde a mí Te quiero ver Solo contigo Quiero beber Quiero beber Solo contigo Quiero beber Quiero olvidar Quiero vivir contigo a solas Dame tu amor Dámelo todo Dámelo ahora Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Porque me gustas Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Que te daré mi corazón Porque me gustas Para vivir Hay que luchar Por lo que uno quiere Primero la vida Y después un corazón Que te daré mi corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Si comprende tu error Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Ni volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil tan mal Volver a comenzar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 ay Cuando llega la noche, muchas ganas me dan, de llorar y gritar Casi no me da sueño, me desvelo al pensar, si vendrás, llegarás Quiero saber, por qué lo hiciste, y no volviste, qué pasará Porque a mi vida, tú le mentiste, si yo te quise, sin falsedad Son tan largas las horas, y no hay fresco de ti, qué será, volverás Yo me siento tan solo, me pregunto qué hacer, si olvidar o esperar Quisiera hablarte, saber si sientes, lo que yo siento No juegues más No sabes el daño, que me has causado Estoy cansado, qué voy a hacer Quisiera saber, por qué lo hiciste, estoy llorando, estoy solito Quiero vivir, saber si insisto, quiero tener tranquilidad Voy a luchar hasta que pueda, voy a insistir para que vuelvas O trataré de olvidarla, y ya no sé, no puedo más Porque estoy cansado, de luchar contigo, de querer que vuelvas Y me he equivocado, sé que en esta vida, tengo que aprender Saber, saber ganar, saber perder Una hembra como tú, me la recetó el doctor Encontré la medicina, a mi quebranto de amor Me dijo que regresara, al finalizar el mes Pero a qué voy a volver, si contigo me curé Tan solo una dosis de amor, al acostarme Me dijo el doctor, que era todo, para sanarme Y yo en mi desesperación, por no sufrir de nada Me doy una dosis también, por la madrugada Tu amor es agua filtrada, en el desierto Si no te hubiera encontrado, fuera hombre muerto Me siento tan fenomenal, con mi tratamiento Que lo quisiera continuar, para ir todo el tiempo Y yo vivía penando, y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande, que me estaba matando Por eso ahora, la quiero a ella, y la quiero Me muero por ella, y lloro, y lloro Y lloro por ella, y lloro Yo lloro por ella Con este amor, yo me curé Que medicina, tiene esa mujer Que medicina, tiene esa mujer Con este amor, yo me curé Que medicina, tiene esa mujer Que medicina, tiene esa mujer Hoy quiero decirte, lo siento mi amor Escucha por favor y piensa Que ya no hay motivos Y menos razón, que sigamos con esta guerra Yo sé que me quieres, te quiero también Y nunca dejaré que muera Este amor tan grande, que vimos crecer Te pido por favor recuerda Que yo sin ti, no puedo vivir Que yo sin ti, me puedo morir Que yo sin ti, no puedo vivir Que yo sin ti, me puedo morir Lo mejor, es aceptar que cometemos errores Es perdonar y que no existan rencores Para que nunca se lastime el amor Te pido, te pido Te pido, no permitamos que este amor se termine Porque te juro, sin ti podría morirme Y a ti sin mi, te mataría el dolor Que yo sin ti, no puedo vivir Que yo sin ti, me puedo morir Que yo sin ti, no puedo vivir Que yo sin ti, me puedo morir Es tan delicado, lo que tengo que decirte Se me estruje el alma, al pensar que voy a herirte Quiero que no estuera que comprendas Que las cosas materiales, no le importan al amor Aunque yo a tu lado, siempre tuve lo que quise Porque me has brindado lo mejor de lo mejor Siento que mi alma vive presa En esta elegante cárcel que le construyo tu amor Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Como quiera es prisión Si mi alma vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Ay, ay, ay Si mi alma vive en una jaula de oro Ay, ay, como quiera es prisión Yo tan inexperto cuando tu me conociste Sin reflexionarte confundí con el amor Porque con tu estilo y con tu vida No es difícil con mentiras que te ciega una ilusión Hoy he despertado por mi bien y he comprendido Que brillo del alma no es el oro el que lo da Yo te agradezco lo que hiciste Pero aunque resulte triste Yo deseo mi libertad Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Vive en una jaula de oro Y como quiera es prisión Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Ay, 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 ay Vive en una jaula de oro Y como quiera es prisión Vive en una jaula de oro Con de todo y sin amor Ay, 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 ay Vive en una jaula de oro Y como quiera es prisión Ya no me queda nada Mi vida ya no existe Desde que tú te fuiste, corazón En mí todo ha cambiado Ya yo no soy el mismo Dime por qué lo hiciste, corazón Es que tu amor a mí me devora Por eso tanto lo siento ahora Y en mi conciencia lo llevo ahora Perdóname Ven Nunca en mi vida yo había sentido Esa pasión tan demoledora Que en mi canción yo te grito ahora Por favor ven Ven Ay, ven Ay, ven Ay, ven Que yo no quiero perderte, amiga Me siento bien cuando estoy contigo Ay, ven Ay, ven Olvidarte yo no he podido Yo solo quiero volver contigo Y la memoria ya la he perdido No sé qué hacer ni conmigo mismo No es tan fácil perderte Ahora vuelve conmigo Vivo pensando a cada momento En las cosas que hacíamos siempre Cuando menos hacíamos el amor Como inocentes Ay, ven 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 Ay, mami ¿Por qué? Dime por qué Y tú me llevas Ay, ven Ay, ven Ay, ven Ay, ven Ay Música Olé Hola Ay Estás en la mezcla con DJ Chico Y las llanuras y mesetas de tu piel yo fui Escalando como alpinista arriesgado hasta ti Explorando tu geografía de principio a fin Las zonas más íntimas de tu cuerpo descubrí Y pude hallar en ti un rayito de sol Y hace mucho tiempo no entraba en mi habitación Por tu entrega y tu pureza te confieso Que toda mi vida completa nunca hice el amor Que las pasiones y aventuras que yo un día viví Complementaron el sexo y no más ni ahí No soy digno de ser yo que tu inocencia arrancó Y se ha llevado en su bolsillo tu amor y toda tu ilusión Mi primera vez que se descubre por amor mi corazón Que entrega todo sin dudas ni condición Y estar contigo es su propia decisión Mi primera vez que hago el amor y no el sexo una mujer Con inefables sentimientos de placer Y sensaciones que antes no experimenté Mi primera vez Que me enamoré Que hice el amor Y así me entregué Sincero y también Si ya no te importan mis besos Lo puro de mi sentimientos Yo por tu amor me moriré Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor me moriré Si no te conmueven mis ruegos Que hablan de lo que te quiero Yo por tu amor me moriré Si ya esa boca bonita De la mía no necesita Yo por tu amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Mi vida no vale nada Es como va la perdida Es como va la perdida Que andas sin destino claro Que has olvidado lo que nos casimos Si tú no me quieres Si tú no me amas Si yo no vuelvo a verte No habrá sol en la mañana No habrá sol en la mañana No habrá sol en la mañana Yo seré un penitente Si se destrozara mi alma Y si acabará mi suerte Si tú no me amas Si tú no me amas Entonces para qué vivo Yo seré un hombre solo De la mano y del olvido Que aunque tú estés muy lejos Tú irás de mis sentidos Hoy he vuelto a encontrarla Y mira en cómo no me siento yo La tengo ella aquí conmigo ya Me estoy muriendo de felicidad La mujer de mi vida Ha sido ella siempre de verdad Y nunca la voy a dejar de amar Jamás yo la podré cuidar Y como quiera que sea Yo la hago el amor Aunque mi vida se acabe Yo la hago el amor No me dejes morir Porque te amo Me voy a morir tranquilo No me importa ya la vida Si tengo a mi corazón Cariño Ya lo daba por perdido Me doy gracias a la vida Porque me trajo a mi amor Y te amo Me siento feliz contigo Que me traigan más bebida Que me quiero morir Dame más mi amor Dame más mi corazón Te quiero morir Mátame Dame más mi amor Dame más mi corazón Te quiero morir Mátame Porque te amo Me voy a morir tranquilo No me importa ya la vida Si tengo a mi corazón Cariño Ya lo daba por perdido Me doy gracias a la vida Porque me trajo a mi amor Dame más mi amor Dame más mi corazón Me quiero morir Mátame Dame más mi amor Dame más mi corazón Me quiero morir Mátame Ahora se encuentra perdida Ahora no sé dónde está Ahora por dónde andará Quisiera poderla encontrar Quisiera poderla encontrar A dónde estar escondida No sé a dónde habrá ido Ahora no sé qué será A dónde la voy a encontrar Se está acabando mi vida Sufriendo por ella Ay amor Cómo lloro Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo No quiero estar solo Ay amor Venga ahora Porque si no yo lloro Lloro Porque mi vida se ahoga Lloro 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 Porque me faltas Por ahora Ay amor ¿A dónde estarás? Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será Que tú llegarás? Ay amor ¿A dónde estarás? Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será Que tú llegarás? Lloro Porque mi vida se ahoga Lloro Porque me faltas Tu hora Ay amor ¿A dónde estarás? Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será Que tú llegarás? ¿Cuántos días más? Lloro Lloro Ay amor Termina ya No hagas más grande Más triste Tu adiós Este adiós Que se acerca Y más Más y más Como oscuridad Más y más Y la culpa La tengo yo Por no saber Por no saber Amar Siente de que yo Tiene de mi vida Cuánta noche más me quedo a ti Cuánta noche más me quedo a ti Cuánta noche más me quedo sin ti Porque te juro Porque te juro Que te voy a estar feliz Ay como nunca lo fuiste Más y más Ay Ay Esta noche no me quedas sin ti Porque te juro que te voy a ser feliz Ay, como nunca lo fuiste Aunque me digas que no Aunque me digas no vuelvas Aunque no quiera entenderlo Por mí siempre tú estarás Dime si tienes un valor Y si resiste tu mente Dime si no sientes miedo De lo que pueda pasar Olvida que siempre vivo enamorado Que a pesar de todo estoy a tu lado Sabes que no puede ser No podemos terminar Porque nos amamos en silencio Pues debemos continuar En mi corazón Tú vives clavada Y siento tu amor Quemándome el alma Hay de mí, hay de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será, qué será, qué será de mi vida sin ti Tú sin mí, tú sin mí? No podrás ni dormir una noche feliz Olvidemos el amor Olvidemos el orgullo No podrás ni pasar una noche feliz No podrás ni pasar una noche feliz No creas que sin ti Yo no puedo vivir Porque si no hay razón Porque si no hay razón Porque si no hay razón de que te quieras ir Sé bien que yo te amo No puedo estar sin ti Pero me está cansando Pero me está cansando de sufrir No juegues con mi amor Dime si no me quieres Tal vez mi corazón Resiste y no se muere Si te vas de mirar Y te olvidas de mí Yo me acostumbraré Yo me acostumbraré a vivir sin ti Y si buscas otro amor Que te vaya mejor Y si piensas en mí Ya verás qué dolor Y tú comprenderás Que hace falta mi amor Y si tú quieres me olvida Si quieres volver también Que aquí estaré con mi sombra Esperando tu llegada Y si tú quieres me olvida Y si regresas muy bien O esperaré hasta que entiendas Que sin mi amor tú no eres nada Sé bien será difícil alejarme de ti Pero mi triste alma también quiere vivir Dime si tú deseas Maltratándome así Que ahora mismo acabé de morir Y tú vas a llorar Y tú vas a llorar cuando escuches sonar La canción es que a mí me gustaba escuchar Porque sé que me quieres No lo puedes negar Y si tú quieres me olvida Si quieres volver también Que yo estaré aquí en silencio Hablando con mi almohada Y si tú quieres me olvida Y si regresas muy bien Y si tú quieres me olvida O cuando quieras me avisas Que no diré ya más palabras Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Porque me siento bien Siento ganas de andar Y por eso esta noche Me voy a parrandear Yo no sé qué será No sé por qué motivo Yo no sé qué será No sé por qué motivo Pero hoy beberé Y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se atreva A meterse conmigo Y si se encuentra la mujer Con el dinero que lo pido Dile que yo estoy aquí Que venga a beber conmigo Dile que no tenga miedo Que nadie puede conmigo Dile que yo Me muera bebiendo Yo tengo dinero Va a seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me enfermo Esa me la doyó Esa me la doyó Esa me la doyó Esa me la doyó A mí me gusta esa mujer Y por ella doy la vida Yo siempre tengo dinero Pa' tener dinero que ella pide Porque siempre ha sido mía Y a mí nunca ella me olvida No importa que yo Me muera bebiendo Yo tengo dinero Va a seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me enfermo Esa me la doyó 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 Porque yo la quiero mucho Y yo la vine a buscar Pa' que nos enviaguemos juntos Que no me moleste nadie Y esta noche yo estoy bruto No importa que yo No importa que yo No importa que yo Me muera de bien Yo tengo dinero Va a seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me enfermo Esa me la doyó Esa me la doyó Esa me la doyó Esa me la doyó Hace rato Hace rato La estoy esperando Que pasa Porque no viene ya Mis ojos están cansados Mirando Y ni siquiera La veo pasar Si tú no vienes Me van a ver llorando Ay querida Ay querida Ya no me digas Que no me estás amando Ay querida Ay querida No pienses más Y regresa ya Tú eres quien me da La felicidad Ay caramba Ay caramba No te quiero perder Pasé mucho trabajo por ti Ay no me quieras matar corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir sin tu amor Ay me da miedo Y aquí estoy sufriendo Ay querida Ay querida Ay querida Y mi alma casi se está muriendo Ay querida Ay querida Ay querida Ya no juegues más Y ven para acá Y ven para acá Ay caramba Ay caramba Ay caramba No te quiero perder Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho Me mata, me mata, me mata, me mata Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho Me mata, me mata, me mata, me mata Ya no aguanto más Es de soledad ¿A dónde estará? ¿Cuándo llegará? Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba No te quiero perder ¿Hasta cuándo será que voy a vivir así? Cada día que pasa me enamoro más de ti Y tú no me entiendes, no te puedo olvidar Por más que yo lo intente, no lo puedo lograr ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué tengo que amarte así? Si yo me paso el tiempo acordándome de ti ¿Por qué será? Que solo con tu amor Cuando te doy un beso Me muero de presión Ay, amor Cuánto te quiero Ay, amor Cuánto te amo Ay, amor Cuánto te quiero Ay, amor Cuánto te amo Si así lo quiso Dios Que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieras terminar Lo que siempre soñé Tararte corazón Conmigo No sé qué pasará Si tú me dejas a mí ¿Cómo sería mi vida Cuando no te tenga a ti? Compréndeme Nunca podré evitar Todo lo que hemos hecho No lo podré borrar Te juro que por ti Yo siempre voy a luchar Tu amor me pertenece Y nadie me va a ganar Yo soy un hombre Te voy a demostrar Que por tu amor yo creo Que me atrevo a matar Ay, amor Cuánto te quiero Ay, amor Cuánto te amo Ay, amor Cuánto te quiero Ay, amor Cuánto te amo Dime qué va a pasar Ven, dime la verdad Solito yo me siento Ahora mismo Escúchame duro Algo grande hago yo Si quieres terminar Conmigo Ay, amor Ay, mujer No me ves Tengo un dolor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mírame Cómo estoy Muriéndome Te amo Te amo Lo que te quiero Lo que te quiero decir Que yo no quiero Perderte, amor Mejor prefiero la muerte Y no vivir Y no vivir penando amor Tú sabes que soy de ti Jamás yo voy a olvidar tu amor Pues se me amarga Pues se me amarga la vida Si no te doy mi corazón Me quiero Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mujer, ya no sé ni cómo soy Por mi madre, mi madre Qué dolor siento yo si tú no estás Yo no duermo, no duermo Sin ti yo no sé vivir Mejor prefiero estar solo, amor Ay, corazón, no me ignores Que la pena me matará Me dan ganas de llorar El día que no te veo a ti Desesperada mi alma Quiero tenerte siempre aquí Me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Si me faltas tú Me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir, si me faltas tú Ay, ay, ay Hoy mi corazón espera en la puerta por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que has podido enamorarse No sientes amor Mientras tanto sufre por ti Y buscas en la puerta por ti Y buscas en mí Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo loco por tenerte El amor es así El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda presión Ya no hay sol Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor iría tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Yo creí En tus palabras En tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón de ti Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso Y por eso hoy decidí todo romperlo Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Y por eso hoy decidí todo romperlo Vete Vete alébrate de mí Vivo Me encanta esa vaina Me encanta Creíste que después de ti Se acabaría la vida Creíste que después de ti Yo me mataría Creíste ser dueña y señora De todo lo mío Y que yo lloraría por ti Hasta llenar un río Era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Pues tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Borrado ardeamos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó a mi luz Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las penas Me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil Un tonto Un tonto De rodillas Y ya sabe que ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos Hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Como raro te amos Con un volcán De compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida Del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Como raro de amor Con un volcán De compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida Del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Porca me Porca me Y ya ves Todo me Y ya ves Y ya ves Y ya ves Y ya ves